¡Este, papá! Esta imagen la veíamos la semana pasada, Dani. Claro. Esta es la banda de la que habló todo el mundo la semana pasada. Exactamente, así se mostraba. Tomando, consumiendo y también disparando. ¿Son personas? Claro. ¿Normales no son o no? Eso seguro. En el ambiente de la AMPA, diría yo. Delincuentes. O en el ambiente de la AMPA, eso es normal. Bueno, estas imágenes las presentaba tiempo real la semana pasada. Siete chicos que se grababan y alardeaban mostrarse esgrimiendo armas de fuego, pegando tiros al aire, tomando. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? La policía intervino rápidamente después de la viralización de estas imágenes y de oficio comenzó una investigación. Esto que estás viendo es la imagen del procedimiento policial. Muy bien. La División de Investigaciones Metropolitanas intervino, hizo seis allanamientos, uno operativo cerrojo y dieron con la banda de Justin, de Javi, también. También Gonza estuvo presente y forma parte y dos menores, Elías y Guacha, fueron identificados. Y Guacha, así se llama, o mejor dicho, se conoce el alias de este otro joven. ¿A qué se dedicaban estos muchachos? Y Dani, ¿vos te imaginarás que no se levantaban a las seis de la mañana para ir a la fábrica a trabajar? No, me parece que no. Precisamente si no era el caso. Y más de la persona que empuñaba el arma de fuego, ya que en la casa de él se secuestró un arma calibre 38 con numeración limada. Y además, ya te lo veníamos contando porque seguíamos el caso, se estimaba, según lo que nos decía la policía, que tenían antecedentes penales, por lo menos quién portaba el arma de fuego. Y que estén con un arma disparando al aire como mínimo. Persona normal, joven normal. Con un arma no es, ¿no? Te da la pauta de que algo con el ambiente de la AMPA seguramente tiene que ver, ¿no? Claro, bueno, y ahí más o menos, Ana, diste en la tecla. Ya fueron detenidos estos chicos y es por eso que te contamos, que así como estaban juntos en las buenas, están juntos ahora en las malas. Bien. Bien.